Tras dos reuniones con la Alcaldía de Medellín, la Corporación Picacho Futuro tiene un plazo de 15 días para definir si la sede continúa con un enfoque social o se traslada a otra dependencia. En la mesa de concertación se definen las modificaciones al comodato para que la Corporación Picacho Futuro continúe con la sede. Lo que necesitamos es mirar de qué manera tenemos un comodato que los beneficie, de tal manera que puedan seguir teniendo sus emprendimientos y algunas cuestiones que haya. Es un tema netamente jurídico, ellos tenían un comodato desde el año 2017 que se les vencía este año y en las condiciones que estaba formulado no era legal, se están incumpliendo algunas cláusulas. Con las conversaciones se definirá en qué dependencia debe continuar la sede para que la Corporación mantenga las condiciones con las que opera hasta ahora. El día de hoy nos volvimos a reunir con las mismas secretarías y ellos se fueron con una tarea. Ellos trabajan en democracia y tienen 15 días y dieron ese plazo para decirnos si quieren o no seguir siendo centro de desarrollo social. Con esa decisión que tomen ya empezamos a trabajar desde otra dependencia, porque si van a ser un centro de emprendimiento, si van a ser algo diferente a un centro de desarrollo social. La alcaldía asegura que se les envió una carta de terminación del comodato, pero no se pretende un desalojo.